Cápsula informativa, las noticias más destacadas del deporte en Cundinamarca. El deportista cundinamarqués Juan José Betancourt de Paracycling brilló en Tokio dándole a Colombia una nueva medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos. Betancourt se ubicó tercero en el ciclismo de ruta categoría T1-2 con un tiempo de 52 minutos y 41 segundos, obteniendo la primera medalla de bronce para nuestro departamento en la historia. El ciclista de Funza, con 22 años de edad y quien padece de una parálisis cerebral, se recuperó de una caída que tuvo en el recorrido y logró ocupar el tercer puesto. Los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 han tenido una semana llena de emociones, gracias a nuestros deportistas colombianos que han dado lo mejor de sí en cada prueba que han enfrentado en sus deportes, obteniendo para el país hasta el momento 13 medallas de bronce, 7 de plata y 3 preseas doradas, además de 22 diplomas paralímpicos. Los encuentros regionales del adulto mayor continúan en nuestro departamento. Esta semana, los abuelitos de las provincias de Magdalena Centro y Oriente compartieron su talento artístico con coplas, canciones y bailes. A su vez, se eligieron las dos reinas regionales que representarán a sus provincias en el Gran Reinado Departamental. El Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca se permite invitarlos a la rendición de cuentas radial, la cual se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre a las 10 de la mañana. En este espacio, los cundinamarqueses tendrán la oportunidad de conocer los avances en materia deportiva y de recreación, que realiza el Instituto bajo la dirección de nuestra gerente Liliana Ramírez. Te esperamos en la 99.5 FM y a través del Facebook Live de El Dorado Radio. ¡Suscríbete al canal!